El reto empezó en Valledupar. Allí la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, retó a los constructores a iniciar 4.000 viviendas que cuesten entre 50 y 100 millones de pesos, pero se llevó una sorpresa. La ministra venía por 4.000 y se va contenta con 7.500. Es un reto importante por parte del Cesar. Es un compromiso del alcalde, del gobernador y del sector constructor en general y vamos a estar aquí para que la palabra empeñada sea cumplida. El reto llegó después a Luila. Allí el gremio se le midió a construir 3.000 casas. Se le entrega un subsidio de cuota inicial y una cobertura de tasa de interés que representa un ahorro del 30% de la cuota que tiene que pagar el comprador de vivienda al banco, de tal forma que terminan pagando mucho menos por su cuota bancaria de lo que hoy están pagando en arrienda. En Cúcuta, los constructores se comprometieron a iniciar 4.000 viviendas. Nuestros constructores pueden estar totalmente tranquilos. A ellos les corresponde generar la oferta porque la demanda la cubrimos nosotros desde el gobierno nacional con los subsidios que estamos empleando. Este reto llegará a todos los departamentos del país con la meta de que al término del 2019 se hayan iniciado 147.000 viviendas para la clase media colombiana con subsidios del gobierno nacional.